El balón que rebotó en Carmona, la recibe Fernández, Jotun, bien Jotun al balón, y va Jotun y pasó, aquí está, aquí está, la tiene Jotun, con paciencia, con paciencia, va Jefferson, Jefferson, gol, 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 peruano, ahí Jefferson, te tenía fe ahí, ahí Jefferson, en el área Jefferson, te tenía fe Jefferson, ahí, ahí Jefferson, la banda en Alemania Jefferson, eres delantero Jefferson, eres goleador Jefferson, Jefferson, ay Jefferson, Jefferson, no sabes cuánto esperé gritar un gol tuyo, un gol que tenga peso, que resuelva, que sirva para ganar, que sirva para que se caiga el estadio, como se está cayendo ahora, ahí Jefferson, te punta Jefferson, cómo fregamos para que Jefferson juegue ahí, y apareció ahí en el área, para hacernos otra vez ilusionar, para que no se apague la llama, Jefferson Agustín, Farfán Guadalupe, por su mamacita, nos dice que estamos aquí en el Nacional, a falta de tres minutos, Perú, uno, Chile, cero, comenta, todavía tiene alguna, Flavio Francisco en CMD. La porfiola luchó, la peleó, premio para Farfán, jugando de nueve, como lo pedimos siempre, no arrancó de nueve, cambió de posición, jugó por dentro, y encontró el gol, Daniela, pero qué pase, qué jugada previa de Jotun, cómo recupera el balón en el medio campo, y el pase de Jotun, es un pase de 10, un pase de 10 de Jotun, qué definición de Farfán. Completa 16 goles Jefferson Farfán, en la selección peruana, en 59 partidos, se vuelve loco.